Y con más amasura musical, los caballeros del sabor Amigos tengan cuidado, no los vayan a bajar Es que andan las dormilonas, buscando charamileros No te vayas a sorprender, si les coquetea un cuero No los vayan a dejar, sin botas y sin sombrero Paseando en el boulevard, pasaron por una fonda Llegaron al centenario, hallaron a dos bolitos Y uno estaba dormido, el otro estaba tranquilo Sacándose la cartera, contando el montón de pistos Y alegres toda la mara, empezaron a gritar Allá andan las dormilonas, no los vayan a bajar Y alegres toda la mara, empezaron a gritar Allá andan las dormilonas, no los vayan a bajar De pronto salió una piel, moviéndole las caderas El hombre empezó a mirarla, queriéndosela comer Le dijo, esa es la medida, que me recetó el doctor Ay mamacita bailemos, pero con mucho sabor Y empezaron a bailar, el porro y la zaporrita Y mientras a la cerveza, le echaban una cosita La dormilona decía, estamos en la jugada Papacito abrázame, que aquí no ha pasado nada Estamos llevando a ustedes a través de este canal informativo El reportaje es un tema que se ha vuelto muy popular En toda la población salvadoreña Y ahora, el detalle de esta información Nos encontramos sin mediciones del Parque Centenario Entrevistando a una víctima más de las dormilonas por segunda vez Díganos en qué lugar se encontraba usted Cuando fue timado por las dormilonas ¿Cómo dijo? Déjelo, déjelo, quítese No tienen nada que decir Vaya a entrevistar a aquellos que saben cómo fue la onda Y reportó para ustedes Romeo Lengua Larga Mirá ven si todo el piso te quitaron y te camisas ¡Otra vez que más! ¡Tú sí, tú sí, tú sí! Se bajaron a Chepito Las dormilonas Al ingeniero Vidal Las dormilonas Se bajaron a Canelo Las dormilonas Y le robaron las botas Las dormilonas En la calle lo dejaron Las dormilonas A todos los caballeros ¡Se los bajaron! ¡Se soltaron un todo, mami! Y las dormilonas siguen gozando Pero con los caballeros del sabor ¡Qué sabor! ¡Epa! ¡Gózalo! Pero con sabrosura musical Conocí a una chica de Chachuapa, joven graciosa, también era muy guapa Se presentaba a las fiestas muy decentes, para mezclarse entre toda la gente Una noche esa chica en un baile, se presentó como ayer a natural A todo el mundo dejó con la boca abierta, por su forma escala rosa de bailar Comenzó a moverse su cinturita, más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la maldita, mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha, todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias y decían ¡No eres ninguna sin cueyuca! La sincuayuca vino a San Salvador, se va a bailar a la plaza el trovador La sincuayuca muy dichosa en el amor, y goza con los caballeros de sabor La sincuayuca vino a San Salvador, se va a bailar a la plaza el trovador La sincuayuca muy dichosa en el amor, y goza con los caballeros de sabor ¡Qué sabor! Comenzó a mover su cinturita, más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la maldita, mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha, todo mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias y decían ¡No hay ninguna sin cueyuca! La sin cueyuca vino a San Salvador, se va a bailar a la plaza de trovador La sin cueyuca es muy dichosa en el amor y goza con los caballeros de sabor La sin cueyuca vino a San Salvador, se va a bailar a la plaza de trovador La sin cueyuca es muy dichosa en el amor La última vez que yo visité una oficina municipal La señora que me atendió, no me dejó ni siquiera hablar Solo escuchaba cuando decía que la Teresa ya se casó Que la Juana solo vagando y que Ramona se divorció Por eso yo les digo señores, tengan paciencia hay que aguantar Porque ya todos muy bien sabemos que ahora se crece ¡¿Qué?! ¡Les gusta el chicle! Contame que ha pasado con los caballeros de sabor, ¿sabes algo? Como nombre, sí Ah, no, hagan las cinco y un caballo Ah, sí, me acuerdo Oye, tengo una chapaca que le dicen la azucada ¿Cómo decís? ¡La azucada! ¿De veras? ¿Por qué le dicen así? Ay, yo no sé, vos no lo hablo de igual Una señora en el mercado, de su canasto se descuidó Y un cipote muy abusado, de las naranjas se apoderó Salió corriendo muy apurado Y a la señora no le importó Porque ese chicle estaba tan bueno Y con la comadre lo compartió Por eso yo les digo señores, tengan paciencia hay que aguantar Porque ya todos muy bien sabemos que a la del mercado ¡Ey! ¡Les gusta el chicle! El chicle que bueno es El chicle que bueno está Si no lo masticas bien Seguro te comerán El chicle que bueno es El chicle que bueno está Si no lo masticas bien Seguro te comerán Cuando yo mando a la Petrona A que me compre un beso de tortillas Ella se tarda más de dos horas Y cuando vienen las tres frías Que le contaron que era un Joaquín Pido a la una y me dio patudo Que le rompieron el calcetí Y que del susto quedó hasta mudo Por eso yo les digo señores Tengan paciencia hay que aguantar Porque ya todos muy bien sabemos Que a las muchachas ¡Ey! ¡Les gusta el chicle! El chicle que bueno es El chicle que bueno está Si no lo masticas bien Seguro te comerán El chicle que bueno es El chicle que bueno está Si no lo masticas bien Seguro te comerán ¡Búzalo! Y seguimos mascando chicle mami Pero con los caballeros del sabor ¡Qué sabor! Ya no soporto más a mi chica Y hoy la voy a dejar platada Porque empezando por una licra Solo se pone ropa ocultada Cuando camina todo suspira Y es el centro de las piradas De su colonia es la preferida Y la conocen por la azogada No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir Me provocas a morir No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir Con su figura provocativa Y sus caderas bien afinadas Ya le he pedido que no salgamos Cuando se pone ropa ajustada Un día íbamos caminando Un día íbamos caminando Cuando un señor al verla pasar El corazón se le iba parando Y lo llevaron al hospital No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Me provocas a morir Con más amosura musical Los caballeros del sabor La azocada por ahí viene Todos la quieren mirar La azocada se detiene Solo para coquetear La azocada por ahí viene Todos la quieren mirar La azocada se detiene Solo para coquetear Y la azocada al principio Bailaba en fiestas de gala Y ahora lo hace Con los caballeros del sabor La azocada por ahí viene Todos la quieren mirar La azocada se detiene Solo para coquetear La azocada por ahí viene Todos la quieren mirar La azocada se detiene Solo para coquetear Con sabrosura Y la azocada sigue bailando Los caballeros del sabor ¡Qué sabor! Quiero emborrachar mi corazón Para apagar un loco amor Que más de amor es un sufrir Y aquí vengo para eso Cabo raro antiguos besos En los besos de otras bocas Y su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los caballeros del amor Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostaligia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia 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 De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Le hablar de amor Hermano Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y con más sabrosura musical Caballeros del sabor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Le hablar de amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas Las rosas muertas De mi juventud Y qué sabor Caballeros Del sabor Hermano Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Juventud Música Música Y con más sabor Los caballeros Del sabor Caminando por la calle Un perico me encontré Y con todas las reservas A mi casa lo llevé El perico El perico habla mucho Y no encuentro ya que hacer Porque todo lo que hago Porque todo lo que digo Se lo cuenta mi mujer El perico preguntaba ¿Qué es lo que hizo un presidente? La respuesta que le dieron Que lo tiraron de un puente El perico preguntaba ¿Qué es lo que hizo un diputado? La respuesta que le dieron Que se duerme muy callado Ay perico Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón El perico preguntaba ¿Qué es lo que hizo un policía? La respuesta que le dieron Fue el garrote todo el día El perico preguntaba ¿Qué es lo que hacen los pecados? La respuesta que le dieron Solo viven acabados Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Y el perico le gustó a Hilargo Solo con los caballeros Del sabor Ah que lindo Ah que lindo El perico me decía Quiero ser embajador Para tener noche y día Buen champán y buen licor El perico me decía Quiero ser yo director Pa' ponerme bien de acuerdo Con el señor pagador Ay perico Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Chicharrón Y el perico me decía Que ahora los caballeros Del sabor Están Mucho Mejor Antes pues Ya no soporto más a mi chica Y hoy la voy a dejar plantada Porque empezando por una licra Solo se pone ropa ocultada Cuando camina todo suspira Y es el centro de las piradas De su colonia es la preferida Y la conocen por la azogada No me castigues más No me hagas más sufrir Con la ropa que vas Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso Cabo raro antiguos besos En los besos de otras bocas Y su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Le hablar de amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud Y con más Sabrosura musical Caballeros Caballeros Del sabor Epa Gózalo Pero con sabrosura musical Conocí a una chica de Chachuapa Joven graciosa También era muy guapa Se presentaba a las fiestas Muy decentes Para mezclarse Entre toda la gente Una noche Una noche Esa chica en un baile Se presentó como ayer A natural A todo el mundo dejó con la boca abierta Por su forma escala rosa De bailar Comenzó a mover su cinturita Más abajo Ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la maldita Mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta Llegaba esa muchacha Todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias Y decían ¡No eres ninguna sin Cueyuca! La Cicuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza de trovador La Cicuayuca muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor La Cicuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza de trovador La Cicuayuca muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor ¡Del sabor! Comenzó a mover su cinturita, más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la maldita, mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha, todo mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias y decían No hay ninguna sin cuelloca Que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti Que yo no puedo gozarnos, sin pensar en ti Que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti No sé qué me pasa, siento emocionado Si era entre mis brazos volverte a hacer Que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti Que yo no puedo gozarnos, sin pensar en ti Que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti Que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita, ay Siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar Bailando feliz, por ti voy pegado Si tocan un porro, yo no me despego La gorda bailando, soy yo quien la quiero Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita, ay Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Y se siente la diferencia Pero con la sabrosura musical Los caballeros del sabor Que es sabor Sabrosito Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita, ay Siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar Bailando feliz, por ti voy pegado Si tocan un porro, yo no me despego La gorda bailando, soy yo quien la quiero Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita, ay Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Esa chica, ¿cómo se mueve? ¿Paya y pa' acá? Pero qué sabor, mami Sigue, sigue con sabrosura Rico, rico, mami Suave, así Pegadito Dejenme estar, bailar y gozar Bailando feliz, por ti voy pegado Si tocan un porro, yo no me despego La gorda bailando, soy yo quien la quiero Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita, ay Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita A la gordita le gusta bailar, pero con los caballeros de sabor Pueblo mío, estás en la gordita Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío, tengo y cocina alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada La mañana se verá ¿Qué será? ¿Será lo que será? Ya mis amigos, ya fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba, hasta agradable y compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi barra, se me entesorará La niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo, como cuando no lo sé Más es tan solo que regresaré ¿Qué será? 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 En la noche en mi barra, dulcemente sonará La niña de mi pueblo llorará Las abrazones, fe ¡Agarate! ¡Agarate! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá ¿Qué será? ¿Qué será? Será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi barra, dulcemente sonará Una niña de mi pueblo llorará Ay, qué será, ay, qué será Ay, qué será, ay, qué será ¡Suscríbete al canal! 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 la cuenta, con mi sonrisa le pago, que fontanero maldito, destapando saca piso, que fontanero maldito, destapando saca piso. Con más sabrosura musical, los caballeros del pago. Es tu primo fontanero que me venga del zapato, este viejo lavadero que nadie puede arreglar, me saqué duro al trabajo, revisé zorro por zorro, los de arriba, los de abajo, para tener cierto ahorro, que fontanero maldito, destapando saca piso, que fontanero maldito, destapando saca piso. Los recibos andalones que mi esposo no soporta, siempre vienen solotones y esto a nadie le importa, como mueve su herramienta, merece todo mi alabo, que se le va a dar la cuenta, con mi sonrisa le pago, que fontanero maldito, destapando saca piso, que fontanero maldito, destapando saca piso. Y con su llave cangreja mi problema está arreglado, que fontanero maldito, destapando saca piso. Que fontanero maldito, destapando saca piso. Si, 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 si. Y con la sabrosura musical, los caballeros del sabor Quisiera olvidarte, pero es que no puedo Pasar un instante sin pensar en ti Paso las noches, me paso los días Ansioso de verte, de estar junto a ti Que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti Que yo no puedo vivir, no Sin pensar en ti, que yo no puedo cantar ahí, sin pensar en ti Quisiera olvidarte, pero siento celos Muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado Quisiera entre mis brazos volver Que yo no puedo cantar ahí, sin pensar en ti Que yo no puedo cantar ahí, sin pensar en ti ¡Gracias! Quisiera olvidarte, pero es que no puedo Pasar un instante sin pensar en ti Me paso las noches, me paso los días Ansioso de verte, de estar junto a ti Que yo no puedo estar ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir, no Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar, no Sin pensar en ti Quisiera olvidarte, pero siento celos Muy dentro de mí No sé qué me pasa, siento emocionado Quisiera entre mis brazos volverte a ti Que yo no puedo estar ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo gozar, no Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar ahí Sin pensar en ti Sin pensar en ti Me que yo no puedo vivir, no No sé qué me pasa, siento emocionado Si era entre mis brazos volverte a ser Que yo no puedo estar ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo estar, no Sin pensar en ti Que yo no puedo estar ahí Sin pensar en ti Cuancho era un hombre pobre Pero llevaba una vida buena Se levantaba a las once Y tenía desayuno como el cifero Su finca con carro y casa Gozaba de noche y día Dinero siempre a montones Sin saber de dónde venía Había un amigo que le decía Mira Juancito pon mi atención Que tu señora cuando tú sales Te está engañando con un señor Y con la sabrosura musical de los caballeros del sabor Juancho se puso las pilas Analizando la situación Y le dijo un día a su esposa Que va de viaje a San Salvador Pero todo era mentira Regresó de nuevo a casa Ya todo estaba en silencio Se dijo algo raro pasa Tocó a su cuarto y fue en vano Y dijo esto está muy raro Suya me abrió la puerta Y Juancho este cuadro vio Estaba un hombre desnudo Temblando de miedo y frío Y Juancito conjuntido Con su pistola apuntó Antes de pegarle un tiro A su mujer preguntó ¿Qué hacía este tipo en mi cuarto? Yo quiero una explicación Juancito dijo su esposa No cometa una locura Del tipo que está conmigo Te quiero hablar Él es el que da la plata Pa' que comas tú Y yo Es el que paga la renta Y hasta la luz Él me da calzado Y ropa que tengo yo Y oigan como Juancito reaccionó No lo mates Juan por favor No, no lo mates Ay pobre señor Como amar está frío Tápalo mi amor Que le puede dar el frío El dinero que gastaba Sin saber como venía Él lo daba por las noches Pa' gozarlo yo debía Ay pobre señor Como aguanta frío Tápalo mi amor Que le puede dar el frío Al fin Pude comprender Las riquezas que tenía Si mi pobre mujercita Las ganaba en su camita Ay pobre señor Como aguanta frío Tápalo mi amor Que le puede dar el frío Compañitas que vais repicando Solo tú Es mi adiós Como el que la mirada sigue Considerado El show más sexy de Centroamérica Con ustedes Las internacionales Nenas de Adiós Amartes y medidas Amartes y medidas Traca, 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 trá Para todo Honduras Santo Domingo también ¡Y nuevamente! Si de amor como yo te voy a amar Nadie te ha querido ¿Cómo yo te voy a amar? Nunca nadie te amará ¿Cómo yo te voy a amar? Eres mi sexto sentido ¿Cómo yo te voy a amar? Sin valiosa celestial No te muero sin tu amor Tú tienes algo que me gusta Se hace frío, con calor Aunque llueva, se ha soleado La gente sigue diciendo Que está loco el salvador Tropicana Salvatrucho 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 Y estas son las nenas del grupo ¡Calla! Ay, qué rica la chiquita Pizza Con cortina y por hojita Siento una cosquillita ¿Estás preparado para gozar con la fuerza? ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Venga, va a quitar! ¡Es la tienda! ¡Venga, va a llevar! ¡Con su cara verde! ¡Venga, va a llevar! ¡Es un lindo sobrero! ¡Venga, va a llevar! ...puesta a la oferta de paz del presidente ¡Aquí está segura! Va buscando las nenas que se vayan en la playa con sus cuatro patitas caminando ligero ¡Cuo, cuап, cuap, cuap, cuap! ¡Tú es el salvador! Levantemos a nuestra bahía Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval Llegó, llegó la chanchona de Arcángel ¡Oye, me dejaste! Guatemala, canta y baila Soy guanacita bien formadita, una alegría con gran sabor ¡Ay! De mí me la paso cantando un día en todas las fiestas del Salvador Botellita de Jerez Todo lo que diga será al revés Botellita de cualquiera Pídele a Dios que yo te quiera Botellita de Pempache Pídele a Dios que no me emborrache Caliente, caliente Caliente, caliente